Viernes, viernes, fin de semana y 12, 12 de marzo de este año 2021, 12 días, 12 días de este, de este, el tercer mes de el año 2021, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difícil, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto, lo que usted sabe, lo que usted vive, lo que todos en el planeta, en el planeta Tierra, querido auditorio, vivimos, sabemos, conocemos y de lo que nos cuidamos. De este, de esta pandemia, de este coronavirus, de el SARS-CoV-2 o mejor conocido como la COVID-19. De verdad, este, este tema también, problema sanitario, problema de salud, es parte de lo que todavía seguimos enfrentando, todavía seguimos allí pues luchando para tratar de no combatir, para, perdón, para tratar de no contagiarnos y combatirlo como se pueda. Desde luego, desde luego, con, y siguiendo, las recomendaciones del sector salud. Así, como usted lo escucha, que en muchas de las ocasiones, digo casi de verdad, la mayoría, es por la falta de responsabilidad y conciencia. Porque ya nos hartó el luego estar encerrados, porque ya veo yo y conozco a muchos amigos de verdad, amigos, amigas, que han querido y han estado ya en fiesta, que vienen fiesta y están en fiesta. Y el convivir, el no seguir, luego, pues, estas recomendaciones. Vemos que no se usa el cubrebocas, que no guardamos la distancia, el que estamos o hacemos reuniones masivas, la fiesta en todos los sentidos. Pero bueno, pues, venga, créame, yo respeto, respeto de verdad a todo nuestro auditorio, a todo mundo, a todos los ciudadanos. Respeto la forma de pensar, la forma de actuar en todos los aspectos. Pero créame que debemos sumarnos, debemos hacer conciencia, de ser responsables para tratar de poner nuestro granito de arena y evitar estos contagios. Evitar de verdad que esto, pues, no siga, se siga incrementando. Porque además, pues, ya viene la Semana Santa. Y recuerde que después de que ya estaba más o menos controlado, llegaron las fechas de diciembre. Llegó el 24, llegó el 31, las reuniones masivas, las reuniones con la familia, las reuniones luego con amigos. Y se volvió a incrementar de manera preocupante esta estadística. Se saturaron todos los hospitales, en varios lugares, en varios rincones de nuestro país, querido auditorio, hablando en particular de México. Los hospitales estuvieron saturados. Los hospitales ya no tenían cupo, ya no atendían, ya no recibían pacientes. Lo que se estuvo haciendo es atender de manera telefónica, aquellos pacientes que lo requerían, que tenían la necesidad, que resultaron, pues, allí positivos, que se contagiaron. Médico por teléfono. Así es como se estuvo atendiendo. A través de una llamada telefónica, los médicos atendían. Y en otros de los casos, el médico iba a su domicilio. De verdad, lo que tenemos que hacer para evitar saturar los hospitales en esta ocasión, Créame, querido victorio, en esta Semana Santa, hay que tratar de cuidarnos. Hay que tratar de evitar el salir, el, pues, ir a vacacionar e irnos a lugares donde, pues, hay aglomeraciones, donde hay muchas personas, donde luego se saturan. Las playas, por ejemplo, y muchos lugares, muchos atractivos turísticos. Créame, hagamos un esfuerzo más, un esfuerzo más para salir de esta. Por supuesto que tenemos luego la necesidad de disfrutar, de recrear, de también esparcirnos, de tener un momento agradable, de tener un momento, por supuesto, de diversión, de desestrés y de lo que usted quiera. Pero todavía, todavía sigue este coronavirus. Y en muchas de las ocasiones, como usted lo sabe, se ha fortalecido. Porque hay nuevas cepas, hay nuevos, ya un virus más, sí, todavía más difícil de combatir. Y así, las vacunas, de hecho, ya están llegando. Las vacunas llegan o están llegando de manera, pues, lenta, pero se sigue abasteciendo. Y siguen llegando a los diferentes rincones de nuestro país, poco a poco, muy despacio, por lo que usted quiera. Porque ya sea que el propio gobierno federal, como muchos luego lo señalan, no sé si sea esto cierto, que el gobierno federal no le invirtió a tiempo, no hizo las compras a tiempo, no hizo compromisos a tiempo con los diferentes laboratorios. Digo, eso es uno de los señalamientos que luego se hacen. Lo cierto es que, créanme, desde mi muy personal punto de vista, todo el mundo, todos los gobiernos de los países del mundo, requieren de vacunas para sus habitantes. Y los laboratorios, los laboratorios que están haciendo esta vacuna, son pocos, créanme. Y tienen que hacer los millones y millones de vacunas para todo el mundo. Y abastecen, por supuesto, conforme se produce. Y la producción, hasta ahorita que yo sepa, pues no, ha sido la suficiente para vacunar a todos los habitantes del planeta. Tenemos que seguir, de verdad, cuidándonos. Desde luego, el estar pendientes para cuando nos toque la vacuna. En estos momentos, de acuerdo a cómo es la instrucción del propio gobierno federal, de este sector salud, de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, va a poder, etapas. Y en estos momentos, se está vacunando a las personas de la tercera edad. Y hay que acudir. Olvidémonos de los miedos. Olvidémonos de aquellos que luego nos meten en la cabeza cosas que, créanme, luego no tienen que ver nada con la realidad. Mis respetos, de verdad, para aquellos que opinan de manera diferente. Que, en muchas de las ocasiones, hay quienes se han encargado de querer empañar en un determinado momento, pues, esta campaña y esta buena causa para tratar de, pues, incrementar los contagios. Y, por supuesto, las muertes. Pero bueno, combatimos y estamos enfrentando a una pandemia. Una pandemia que, la cual se están haciendo esfuerzos, esfuerzos para acabar con ella, con este coronavirus. Sí, pero también hay otra pandemia. Una pandemia que, desde mi muy personal punto de vista, escuche usted, querido auditorio, podría ser hasta más fácil de combatir. Pero que, el tema de corrupción es lo que no permite, no permite que se combate esta pandemia. Y me refiero a la pandemia o algo, sí, a esta pandemia de la inseguridad, de la delincuencia, del crimen, de verdad. Hay señalamientos de manera constante, de habitantes de diferentes lugares donde los grupos criminales, o los diferentes grupos criminales operan. señalamientos de que las autoridades allí, luego, en muchas ocasiones, son aliados de los criminales. Y ese es uno de los motivos por el cual, pues, no se combate, no se combate como debería de ser, a estos grupos que van y le quitan lo que, con mucho esfuerzo y sacrificio, durante toda su vida, ha conseguido para llevar el alimento a su hogar, el pan de cada día, a su familia. De verdad, criminales, grupos criminales que se dedican a la extorsión, que se dedican al secuestro, que, para causarle miedo y terror, le asesinan a sus familiares, le asesinan a los amigos, le asesinan a los vecinos, le asesinan a los habitantes de un pueblo o de una comunidad. Y, por supuesto, donde operan, donde hacen presencia, donde dan muestra de músculo, es en los lugares donde hay actividad económica, donde sus pobladores se dedican a trabajar. Por un lado, al cultivo y producción de aguacate. Por otro lado, en diferentes, dependiendo de la región, dependiendo del lugar, dependiendo, por supuesto, del clima, de la altura, en sí, sobre el nivel del mar. En un lado, aguacate, en otros, limón, en otros, zarzamora, y por otro lado, también la guayaba, dependiendo. Pero, estos criminales operan donde hay actividad económica, donde saben que la gente trabaja, que la gente, sí, se dedica a tratar de llevar el pan de cada día. Con mucho esfuerzo y sacrificio. Allí, allí es donde llegan estos grupos criminales, donde, sí, exigen una cuota, las extorsiones, una cuota por hogar, por casa habitación, y otra cuota, por hectárea del producto agrícola que luego cultiva. Los que se dedican a la siembra y cultivo de aguacate, por ejemplo, les llegan a pedir hasta 50 mil pesos mensuales por hectárea. Hasta 50 mil pesos mensuales por hectárea. Los que se dedican a la zarzamora, de igual manera, 20, 30 mil pesos o más por hectárea, igual, mensuales. De aquellos que se dedican a la producción, siembra y cultivo de zarzamora. Los de la guayaba, otra historia igual. Las extorsiones no faltan tampoco en la región de Tierra Caliente, en donde se dedican a la producción y cultivo, desde luego, de limón, de mango y otros productos. Que de verdad, pues, siembran, cultivan, y que con ello reactivan la economía de sus lugares de origen. Hemos conocido, y le hemos dado a conocer, por supuesto, le hemos informado, de cómo desplazan, cómo corren a los habitantes de las diferentes comunidades. Sí, los grupos criminales los han obligado a que salgan de su lugar de origen y les han quitado su patrimonio, sus huertas, sus casas y todo lo que luego habían conseguido. Así como usted lo escucha. De hecho, le comento, querido Vitorio, que en próximos días, de ser posible, si no pasa otra cosa, el próximo jueves, sí, la próxima semana, tendremos un testimonio, un habitante de la región de allá de Los Reyes, Michoacán, que se ha tenido que ir del país porque los criminales lo obligaron. Han extorsionado a sus familias. Vamos a escuchar el testimonio, vamos a ver el testimonio el próximo jueves, querido Vitorio, para que esté pendiente, un testimonio de verdad, híjole, de aquellos, como todos los que les hemos llevado a usted, reales. Aquí no fabricamos, aquí, en este medio de comunicación, somos éticos, todos los integrantes de este medio de comunicación, nos conducimos con la verdad, con profesionalismo, para llevarle a usted la realidad de lo que se vive, la realidad de lo que se ve, de verdad. Nosotros, nosotros tenemos otras cifras, diferentes, por supuesto, a las que tiene, pues, gobiernos, y hablando en particular del gobierno del estado de Michoacán. El gobierno tiene una realidad. Silvano Orioles tiene una realidad. Tiene unos datos, y nosotros tenemos otros datos. Nosotros, nosotros tenemos los reales, los datos reales, porque tenemos el testimonio de las víctimas, porque son ellos los que nos dicen cómo están sufriendo, cómo los criminales les han arrebatado lo que han conseguido, así como usted lo escucha. Pero bueno, así las cosas, así la realidad. En muchas, en muchas de las ocasiones, cruda, cruda, realidad. Pero bueno.